General Mendieta, ¿qué opina? Además de que dice Timochenko que los obligaron a la guerra, también en ese escrito que ha puesto en sus redes sociales dice que la muerte de Alfonso Cano fue un falso positivo. Él asegura que el Estado lo asesinó en estado de indefensión a una pobre persona de 63 años que era casi ciega. Bueno, dice Timochenko, ¿qué opina sobre esto que dice el presidente del Partido de los Comunistas? Sí, que los obligaron a la guerra, pues recordemos que hay una estrategia desde hace muchos años por parte del Partido Comunista y aquí vienen las implicaciones internacionales. Ellos lo que siguieron fue el libreto precisamente de todo este Partido Comunista Internacional y lo han estado cumpliendo a la perfección. Por lo tanto, crearon todo ese gran movimiento para buscar la toma del poder por medio de las armas. Que diga que los obligaron, no, porque ellos tomaron su decisión seguramente combinando todas las formas de lucha para llegar al poder en Colombia. Por lo tanto, yo creería que todos allí participaron voluntariamente. Rescataríamos, por supuesto, las víctimas que ellos ocasionaron cuando hicieron el reclutamiento de niños, de niñas y que los obligaron allí a esa guerra y que eran la primera línea en esos ataques que se hacían a las diferentes unidades de la fuerza pública. Por lo tanto, allí ellos tratan de evadir con ese lenguaje de que los obligaron a la guerra su responsabilidad como criminales de guerra, como criminales de lesa humanidad. Recordemos que en los juicios de Nuremberg también allí cambiaron el lenguaje. Esos criminales tratando de que seguramente las buenas fueran más suaves contra ellos y allí negaban su participación. Y es lo que está ocurriendo en la JEP. Infortunadamente, ahí el tribunal de Nuremberg, afortunadamente sí los condenaron. Aquí vemos que la JEP no está procediendo como se debería.